Sí, AMI jugando y una mini clínica escolar para cerrar el año con los alumnos del profesorado. Esto se llama instancia final integradora, o sea la IEFI, es una evaluación, donde los chicos ponen en práctica todo lo aprendido en el proceso de la cátedra Deporte Colectivo 3. Así que la verdad que muy contentos, agradecidos, agradecidos al profe Martín López, a las autoridades, a la señor Marta, a la señor Isolina, que nos han permitido contar con lo más importante, que son los chicos, el material humano, que son los chicos de quinto y sexto grado del Sagrado Corazón. La verdad que estamos viviendo una fiesta y bueno, yo me gustaría que hablen los reales protagonistas, que son los alumnos del profesorado y también el profe Martín. Bueno, ¿y cómo está pasando esto? La verdad que todo es muy lindo. Bueno, primero comenzamos haciendo juegos rotativos, donde nos separamos los chicos de tercer año del profesor de traducción física, que estábamos a cargo de esta materia. Cada grupo dio un fundamento básico del deporte. En mi caso me tocó pases, donde hicimos algunas actividades de los chicos. Y bueno, después de esto, organizamos los ambis jugando, donde fuimos cumpliendo roles de árbitro en distintos partidos con los chicos. Y bueno, no sé si querés... Bueno, y está bueno que practiquen con el material que van a, en la profesión, a tener toda la vida. Sí, totalmente. Yo creo que esto es un aspecto muy importante en cuanto a la formación docente, ¿no? Tener la posibilidad de interactuar con esta gran cantidad de chicos que hay, a nosotros nos facilita mucho, muchos procesos. Así que nada, estamos disfrutando y la verdad adaptándonos, porque también es algo nuevo. Está bueno además hacerlo desde el punto de vista lúdico. Sí, obviamente, porque a pesar de que todos los chicos disfrutan, conviven, se relacionan, forman una amistad. Y bueno, los profesores aprendemos, suman experiencia para nuestro proceso como profesores, futuros docentes. Sí, acá contento, tratando de inculcarle a los chicos cómo se puede educar a través del deporte, que es lo que nosotros proponemos. Creo que es lo más importante, que ellos se diviertan y que pasen un lindo momento. ¿Estás pasando bien? Sí, muy bien, todo divertido. Sí, 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 se va maravilloso. ¿A seguir divirtiéndose? Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo anduvo el partido? Portal. ¿Metiste alguna? Sí. ¿Los? Bien, metí. ¿Metiste? Bueno, como te responde hay que invocar. Hay que jugar bien. Bueno. ¿Tiene equipo sobre todo? Tiene equipo, no, viene que pasar la bola, el que está mejor ubicado, lanza. Sí. Claro. Muy bien, ¿y? Es importante que los chicos reconozcan el trabajo en el equipo y que se diviertan, más que nada. Así que está bueno que ellos mismos se den cuenta de eso y que es lo que nosotros tratamos como profes, como futuros profes, de que ellos entiendan. ¿Cómo? Y nuestras armas, el pique y el pase. Claro, pique y pase, fundamental. Y bueno, profe, está bueno que los futuros docentes hagan esta práctica con el recurso humano, con lo que van a contar en toda su carrera. Sí, Juli, tal cual. La verdad que es muy importante que ellos hagan estas prácticas. Nosotros estamos muy agradecidos de que nos hayan invitado. A los chicos les gusta mucho salir. Se han portado excelentes. Han trabajado mucho los fundamentos. Bueno, y ahora están haciendo unos mini partidos, así que muy contentos y agradecidos al profe por esta invitación. ¿Están contentas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se ven salida? ¿Pero acá cómo anduvo todo? Bien. Me está gustando mucho, sobre todo la defensa, que es lo que más me gustó, que hicimos partidos. Qué bueno. ¿Y a qué más anduvo? Bien, me gustó mucho todos los ejercicios. El que más me gustó fue el de defensa también. Bueno, Pablo, gracias. De nada. No, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!